Recuerda mi amada, cuando vienes carteros Como un montón de casas, a mí se vivió Todas eran cerradas, sin duda me ha leído La regresa de todas, es mi que decepció El día en que te lanzaste, me lo hace llorando Estaba en el tan grande, mi pobre corazón De aquel mundo me tardaste, tú me regresaste Ahora esta vida, este es querido El día en que te lanzaste, me lo hace llorando Estaba en el tan grande, mi pobre corazón De aquel botón de casas, que tú me regresaste Ahora esta vida, este es querido Después de la tarde, cuando vienes carteros Como un montón de casas, a mí se vivió Todas eran cerradas, sin duda me ha leído La regresa de todas, es mi que decepció Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias